¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy GamerBally y aquí estamos en Pokémon Perversión Nulos! ¡Caminos que a la Liga Pokémon! ¡Sí, sí, sí! ¡Chicos, como veis en el layout tenemos las 8 medallas de gimnasio! No os digo nada y os digo todo, chicos, después del combate contra Electro. Electro, que me pareció un poco en plan, what the fuck, ¿qué me estás contando con Dyna? Que no tenía su Electra, ¿veis? Que no tenía un maldito Electra, ¿veis? Chicos, me quedé flipado. Pero bueno, chicos, hoy nuestro objetivo es llegar a la calle Victoria, ¿vale? Para eso primero tenemos que ir a curar y rehacer el equipo. O intentar hacer el equipo todo lo mejor o máximo posible, ¿vale? Necesitamos M.O., necesitamos gente que combata y eso, chicos. Necesitamos gente, chicos. De locos, el capítulo de ayer, ¿vale? Sí, bastante largo, no os digo que no, el gimnasio sea largo. Pero había muchos combates. Es que realmente me resultó más difícil los combates del súbdito que el propio líder del gimnasio, realmente. A ver, me pilló un poco de imprevisto lo del A.M.B.P.O., ¿vale? No os voy a mentir. Y lo de los Tilleray ya ni te digo. Pero, a ver, tenía cosas para solucionar el combate. No sé si me entendéis o no me entendéis. ¿Vale? Tenía cosas para ir solucionando el combate, ir tirando. Y eso, chicos. Utilizamos prácticamente a los seis Pokémon que llevamos. Bueno, en el combate final a lo mejor no. Pero, decir, Tidus salió. Blaze salió. Así que, guay del Paraguay. Tidus, lo siento, eres elegido para abandonar el equipo. ¿Por qué? Porque Blake es mejor para que aprenda cascada, ¿vale? Mientras, Gengar, lo siento, amigo. Todavía no tengo decidido el equipo, ¿vale? Si queréis, podéis ir dejándome la caja de comentarios y toda la vaina. Todo lo que queráis. Diciéndome cosas del equipo. O mejores cosas que llevar o no llevar. Y ir mirando, ¿vale? Creo que el equipo va a ir así por ahora. A ver, a Frost le dejo en esta parte fuera. ¿Por qué lleva a Croa a Cienberg de a Frost? Pues simplemente por el hecho que aquí va a haber Pokémon tipo agua-veneno. Y creo que viene bien tener algo de resistencia al agua. Bueno, al veneno, ¿vale? Tener algo de resistencia. Igualmente podría haber metido a Hecro, pero... Mientras, creo que el equipo va a ir así, ¿vale? Que no lo veo del todo mal, ¿vale? Así que vamos a ir a hablar con la líder de gimnasio de... De Pokémon de Yoto. Creo recordar qué es. No me acuerdo cómo se llama. Para que nos dé la cascada. Así que vamos a hablar con ella y avancemos. ¡Hola! Mi nombre es Yamina, soy líder del gimnasio. Ah, lo siento, no soy líder del gimnasio de este pueblo. Soy la líder de la región de Yoto. Eh, deberías conocer la región de Yoto. Oh, tiene la medida de gimnasio en este lugar. Debe de ser fuerte. Uy, toma esto. MO-07 cascadita. Genial. Pusimos esa máquina oculta que obtiene el movimiento cascada. Si lo usas, ¿podré llegar a la liga Pokémon? No, no sé decírtelo, pero buena suerte. Adiós. Pues nada, chicos. Vamos, ya de ya. Antes de nada, antes de volverme loco. Primero, buscamos... ¿Qué buscamos? Las MTs. ¿Que dónde están las MTs? Maldita sea. ¿Dónde están las MTs? De verdad. Vale, aquí. Sí, 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 sí. Pues me las había pasado, ¿vale? Me las había pasado. Voy a enseñarle cascada directamente a nuestro Pokémon. Por cierto, alguno me dirá. ¿Por qué no se lo enseñas a... 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 A Dani? A nuestro Empoleon. Porque Dani es más atacante especial que atacante físico. Por eso el llevar a este Pokémon. Eh, le voy a quitar Portazo porque no lo voy a utilizar nunca en mi vida. Portazo no le veo un buen ataque, realmente. Le sobran... Primero por precisión. Segundo y después nos da siempre. Para eso un golpe de cabeza bien dado y genial para su casa, ¿vale? Voy a poner aquí encima, ¿vale? Y a Blade lo iré utilizando, ¿vale? Ahora, un momento. Repels, por favor. Más repelentes. Creo que están por aquí, sí. Vamos a poner repelentes, chicos. Y vamos. Nos ponemos dirección Liga Pokémon. Dirección Calle Victoria, chicos. Así que vamos allá. Vamos a mover y vamos a enfrentarnos a todo Kiski. Vamos allá. Primer combate. A ver qué me dice. Voy a entrar en la Liga Pokémon. Cueste lo que cueste. Wow. Yeah. Vale, vale, vale. Eh... Eh... Miranda. Oh, la detective Miranda nos desafía. Envía un Luminium. Que a ver, King se los tiene que comer con patatas. A ver, podría haber puesto a Polen también, ¿vale? Que Polen también hay que levelear. Pero bueno, chicos. Eh... Cuenta mucho. Creo yo. Eh... Voy a mirarlo todo muy bien. Eh... Para la Liga solo voy a levelear 6 Pokémon. No voy a levelear los 10 Pokémon que tengo, ¿vale? Voy a levelear 6 Pokémon sí o sí. Los 6 que elija para la Liga los levelearé. Y... Y voy a tirar con ellos hasta el final, ¿vale? Eh... No sé si dejar... Ya que... A ver, ya no es que los haya tenido ahí en el layout. Sino son mis Pokémon que elegí al principio. Y son los que he ido confiando. Sé que ha habido cambios. Perdona, pero... Reciba, sí, en bikini. Bueno, no, 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 no. No está mal que nos reciba en bikini. ¿A que no, chicos? Eh... Zuma... Zumaia. Zumaia. Vaya nombrecito. Bueno, da igual. Eh... No, esto. Eh... Que me he liado. Me he liado, ¿vale? Eh... Sé que para gimnasios y cosas así he tenido que cambiar de equipo. Por eso llevo 10 Pokémon prácticamente leveleados en el equipo. Para ir avanzando por las rutas y todo. Pero al final, eh... Los 6 Pokémon que llevo me han dado resultados realmente. Que sí, que repito, tipo... Pues sí, seguramente. Pero... Seguramente tenga que preparar al equipo. Tenga que preparar al equipo. Y pueda hacer un set bastante interesante para poder destrozar a todo lo que pille. ¿Vale? Eh... Mi gran... Bueno, mi... No mi... Mi gran... No mi gran pérdida, sin ningún... Mi gran falla. No haber podido pillar a... Haber podido pillar a este. A un Pokémon de fuego. Que iba a ir a por Marmottal claramente. Pero bueno. Eh... Es lo que hay, chicos. Eh... Por cierto. Me he puesto el repelente. No he querido ni siquiera capturar aquí. Porque a ver, no... Haga lo que haga. No creo que vaya a meter ningún otro Pokémon. De los 10 que tengo ya leveleado. ¿Vale? Me tiene que salir un Shiny super chetado. Para decir... Quito a este y meto al Shiny. Por ejemplo. ¿Vale? Y sé que los Pokémon que salen por estas rutas... El único que tendría ganas de capturar... Y a lo mejor me lo pensaría muy seriamente en meterlo en el equipo... Es Agabite. Agancho, chicos. Es el único que tendría en mente en plan de decir... Quiero meter a este Pokémon. Tierra Dragón. En su momento ya hice cosas para poder capturarlo. Pero al final, como me ha ido tan bien la cosa... Que no pensaba que me fuera a ir tan bien. Eh... Pues... Al final se me olvidó. Puede combatir y nadar al mismo tiempo. Sea demasiado. Sí, puede ser. No lo sé. Vete tú a saber. Pero bueno. Que ya sabéis, chicos. La cuestión es esa. Que... Que vamos tirando. Y yo creo que van a ser los 10 Pokémon que he decidido llevar. He decidido combatir. Y he decidido jugar con ellos. ¿Vale? Simplemente es eso. Yo también he entrado en el gimnasio Pokémon. No pierdes ni un momento que te lo voy a poner fácil. Y además... Mi equipo... Realmente... Los 6 que llevan el hallazgo ahora mismo. Realmente decirme si de verdad hay alguno débil. A ver si me podéis decir... Oh, pues Rocky tiene por 4 al psíquico o al volador. Vale. Eso sí. Eso no te lo discuto. Pero... No es un buen Pokémon en plan competitivo que si lo sabes utilizar no te ganan. ¿Sabéis a lo que me refiero? No es que digas... Es que llevas a... A ver. Voy a poner un ejemplo tonto. ¿Vale? Bueno, a ver. No un ejemplo tonto. Sino un ejemplo. Simplemente. A ver. A ver qué Pokémon se me ocurre ahora mismo. Que diga... Llevo a este y... Y me pueden decir... Que vaya virriada de Pokémon llevo. Un Raticate. Un Rattata. Vosotros decirme... A ver. Es bueno hasta un punto. Por ejemplo. Pero cuando llega a un nivel... El Rattata no me vale. ¿Vale? Ahora mismo. De los que llevo... Los Pokémon que llevo en el layout. Yo creo que realmente... Relativamente. El peor sería Polen justamente este. Simplemente por las pocas defensas que puede llegar a tener. Pero bueno. Todo lo he celebreado a mano. Lo he celebreado poco a poco. Y he podido. Que a lo mejor si lo cambiase... Yo que sé. Por el Gengar. Sería mucho mejor... El Gengar. Pues seguramente. No os digo que no. ¿Vale? Pero... Pero a ver. No es que me haya fallado. Es que diga... Es que he estado a punto de morir 20 veces. Además. Recordad chicos. Aviso. En la Liga Pokémon. Ya he visto por ahí que tengo... 6 Revivir. Y 2 Máximos Revivir. Es decir. Puedo... Puedo revivir... 8 veces. En Liga Pokémon. ¿Vale? Quiero decir. Si se me complican 2 combates. Puedo utilizar eso Revivir. Y Revivir a los Pokémon. ¿Vale? Y... Eso puede ser francamente bien. ¿Vale? O eso creo. Así que... Yo... Voy volando. Realmente. Creo que vamos bien. Bastante bien. Se nos está dando bastante mejor de lo que pensaba. Maestro Manati. Siento a verte... Maestro Manati. ¿En serio? Tú eres... También... Como... Benito. ¿Combate doble? Combate doble. Venga. ¡Combate doble! ¿Por qué? Que somos... Somos brothers chicos. Somos brothers. Así que... Vamos al combate doble chicos. Mis sueños nadar en todos los mares que hay en el planeta. A ver lo que me dice esto ahora. Antes del combate hay que respirar profundamente. Bueno. Eso es antes de nadar. Antes de bucear. No lo sé chicos. No lo sé. Pero bueno. Cornelio me desafía. Marina me desafía. Combate doble. Gwingle y Mario. Vale. Vale. A ver. Tengo un equipazo. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. Tengo un equipazo. A ver. Voy a ser más rápidos que ellos. Como veis. Están fuera de lugar un poco los niveles. ¿Vale? Podrían tener un poco los niveles un poquito más altos. Y tocarnos más la moneda. Pero si os fijáis. Menos mal que hace un ataque rápido. Y no tiene un ataque de prioridad del volador. Pero bueno. Da igual. Vamos a comernoslo de un solo ataque. A cada uno. Y nos vamos a quitar ya a dos. Tienen Pokémon bastante un poco. En plan. Yo los llevo al 50 ya. O se supone que es lo que nos hace tener el juego ya ahora mismo. Y ellos llevan Pokémon de 39 o 37. Pero bueno. Lo que estaba diciendo antes. Es que esta serie me está resultando bastante más fácil. Que por ejemplo. Bueno. La última que hicimos. Pokémon Black Version. ¿Vale? Nudlock. En Pokémon Black Version Nudlock. Perdí varios Pokémon. Aquí prácticamente. Perdido uno. Y de un poco. Yo creo que de casualidad. Porque si no el Golem ese seguía. Bueno. El Golem no. Sino el Charmillion Z. Que era un Golem. Iba a ser un Golem. Que no llegue a evolucionar al Golem. Pero hubiera estado brutal, brutal, brutal. ¿Vale? Pero bueno. Aquí jugando. Chispa. Megaotar. Y esto pan comido. ¿Vale? El Wingull con el ataque rápido. Soluciona todo. ¿Vale? El Wingull que me quitó. El Pokémon de tipo fuego. Magmota. Chicos. A ver. Si hubiera cogido el Pokémon de fuego al final. Yo creo que. Yo creo que es de los que digas. Es que. Lo tengo que acabar dejando en el equipo. A ver. Simplemente porque no tengo nada de fuego. Simplemente eso. Pero bueno. Ahí estamos. Chispa. Para Azucasa. Vamos. Vamos. Que nos vamos. A ver. ¿Cuáles son los otros Pokémon? Seguro que es un Pelipe. ¿Y cuál será? Otro. No tengo ni idea. Seguro que uno es un Pelipe. Eso lo tengo más claro que el agua. Eso lo tengo clarísimo. Ya lo sabía yo. ¿Serán dos Pelipe? No lo sé. No. Un Goldag. Hay que tener cuidado con un Goldag. Que tiene ataque de tipo psíquico. No es tipo psíquico. Pero tiene ataque de tipo psíquico. Y puede ser un dolor de cabeza. O podría ser. Pero bueno. Polen es muy rápido. Como veis. Polen la esta. Lo malo es eso. Son las defensas que tiene. Y a lo mejor. Si él es más rápido. Y voy atacando como a los Pokémon estos. Pero a la hora de la verdad. No es tan resistente. Por decirlo de alguna manera. Pero bueno. Una pena. Chispa. Va a caer el Peliper. Y nos va a atacar una vez el Goldag. ¿Qué nos hará? Me puede hacer un ataque psíquico. Y acordarme de todo. Vale. Pero bueno. Vamos a ver lo que. Lo que nos cuenta. Hidropulso. Vale. Bien. 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 un poco de rezo, no ha venido mal pero bueno chispa vámonos allá y vamos con megagotar ahí estamos chicos, buen combate pensaba que iba a tener una, aunque sea confusión vale, a lo mejor psíquico no porque está en un nivel bajo y eso pero confusión perfectamente me podía haber hecho confusión al polen no os digo que no pero bueno hemos conseguido bastante experiencia así que guay va, aún me queda en mi sueño inhalar, exhalar oh, te dejas sin respiración qué bueno que soy aunque suene mal qué bueno que soy pero bueno, sigamos chicos vamos a ver si nos lo hacemos de una aunque no te lo parezca ahora estoy viajando mucho ¿a dónde quieres viajar? ¿a dónde vas? si de aquí no puedes ir a ningún lado estás en Sino te quedas en Sino Ricardo tentacruelo vale esto era lo que quería evitar yo a toda costa vale los tentacules a ver este tipo agua es muy fastidioso realmente con agua veneno aunque tengas un ataque esto es que ataca muy fuerte no te envenenes es lo único que pido vale chispa y debería caer venga eres un matagreal adorkin eres el matatodo vale es más rápido que yo eso es interesante vale somos un Pokémon bastante lento pero bueno hasta luego cocodrilo ahí estamos genial aquí lo ha hecho brutalmente bien vamos subiendo y hemos ganado a Ricardo me tienes a tu merced oh qué bonito lo que me ha dicho por aquí no puedo ahí se debería poder pasar pero no sé cómo realmente no tengo ni idea pero no me la voy a poner a buscar que si no pierdo más tiempo que otra cosa y no me apetece estar perdiendo tiempo vale por lo menos esa sería la idea no perder tiempo vamos a hacer los combates hola niña eh chica enséñame tu bikini tú para que me no parecen cansada a pesar de llevármete encima me muestras hasta donde pueden llegar wow a ver hasta donde podemos ayudar chica Sira un Wingull vale bien vamos bien vamos volando vale chispa para él y todo el mundo y para su casa vale o por lo menos esa sería la sería la cuestión el chispa no estaría mal que recuperara energía vale porque contra esto voy a poder vale el siguiente seguramente saque un Pelipe que no pasa nada vale no pasa nada pero seguramente saque un Pelipe un Sea King sigo con King pero no me mola la vitalidad que tengo con King y ya no es que no me mole sino puede tener perforador vale somos más rápidos incluso en agua o sea guay y King se los carga es que es un es un portento King chicos realmente con rivalidad y de todo es que se ha cargado de todo chicos es que es que que no me saliera con intimidación fue simplemente un fallo pero un buen fallo bien mostrado si wow si grande es que increíble vale vamos a pelear contra este hola chico si consigo vencerte es que estoy preparado para la liga pokemon a ver si consigue vencerme a una entrenadora random que no conoce de nada que no sabe si tengo las 7 o 8 medallas o que dices que muy bien muy bien tú misma tú misma tú mismo que diga chispa se me van a acabar las chispas ya realmente hemos hecho bastantes combates fuera coña a ver me interesaba hacer los combates vale para que subieran un poco de nivel aunque sé que me toca seguramente levelear levelearé 3 o 4 niveles a los 6 pokemon que tengo los pondré a 55 56 por ahí pero pero eso que nivel 41 a ver si soy más rápido no otra vez puyano encima aguantalo no 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 king 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 vale 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 me veía en la calle vale el tentacruel es más rápido que yo es más rápido que yo el tentacruel pero bueno le mato de un solo golpe que se le va a hacer subimos de nivel lo que aguanta el king realmente es que es un gran pokemon yo creo que está siendo el portanto de la serie no os digo que no pero bueno glug 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 vale genial brutal maravilloso vamos para acá por aquí no hay nada no pues nada entramos y aquí hay otro marinero cogemos perla vale para vender viene bien luego no vendo nada así que es lo que hay este voy a meter al sustituto aquí creo que es un marinero con tipo lucha vale vine hasta aquí porque quiero participar de la liga pokemon vale tiene las 8 medallas timas un pelipardo wow a ver tenía a ver de hakeen claramente pero ahora ahora a ver me tengo que comer el combate con sustitutos sí o sí con medio veneno somos más rápidos a ver si la envenenamos con un poco de suerte solo con un poco no no mola sube sus defensas creo bueno no lo he dicho pero sustituto aprendió niebla en su momento le quité mal de ojo y ¿qué me hace? vale bueno fácil bueno a ver fácil nadie dice que esto sea fácil vale nadie ha dicho que esto sea fácil pero bueno a su casa a su casa a su casa vámonos let's go 1300 vale gastrodome vale este sí este vamos con polen vamos con megagotar y nos lo comemos con patadas a ver ese caso sustituto pensaba que era el típico marionero que iba a tener un pokemon de tipo lucha vale un macho que un macha o algo así pero mientras no ha tenido suerte megagotar para él y toda su familia a lo mejor debería poner a polen más el más la semilla milagro y pasar al crobat el este del veneno simplemente porque al final a los que ataco son de tipo agua o tipo tierra y el megagotar reforzado puede ser mejor que el bomba lodo en principio pero bueno mirad habéis visto sabía que había un machoque en algún sitio es que en madrid maldita sea la de mi suerte sabía que había uno no sabía dónde pero sabía que había uno pero bueno vamos machoque colega amigo compañero vas a caer de un solo golpe así que no recen mucho ahí estamos yo sabía que tenía esto por eso he sacado a crobat pero lo que no esperaba que empezara con el pokemon de tipo agua así que pero bueno a su casa y continuemos chicos ahí estamos vencimos a dimas estoy realmente sorprendido lo digo en serio si con solo 3 pokemon vas a ir a la liga de pokemon que fracaso bueno a ver no es fracaso pero bueno continuemos let's go y vamos a ver si llegamos a la calle victoria vale la idea es llegar otra cosa que me salga bien o no ahí estamos estamos ya cerquita vale hay algún combate más que otro pero estamos cerquita eh polen lo intento venga vamos a intentarlo porque no vamos allá me gustan los chicos que tienen buena planta en mar abierto buena planta en mar abierto toma mi planta chica prepárate galletana o galletana bueno ni tan mal a ver mal y no mal porque a este antes no me lo he cargado de un solo golpe antes me puede hacer un ataque psíquico y destrozarme vale pero bueno vamos a rezar que salga un crítico o eso creo vámonos let's go let's go let's go no lo he aguantado lo he aguantado se sabía a ver lo que hace ahora chirrido vale vale perfecto 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 bomba lodo y a su casa a ver a lo mejor tenía que haber utilizado la bomba lodo ya que tengo el objeto pero bueno da igual yo que sé pensaba que en megagotar podía tener más opciones pero bueno tampoco pasa nada vencimos galletana me arrastro en la marea agárrate a mi brazo rápido más o menos vale hola niña 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 háblame háblame gracias por hacerme caso sé que no soy un chico pero bueno sabes que te gané en una competición ahora quiero probar suerte en el concurso Pokémon oh yeah es verdad no hemos hecho ni un solo concurso Pokémon vale a ver me he dedicado directamente a la historia pero el concurso Pokémon seguramente bueno por hacer la gracia o ver como son haremos algunos después de la liga haciéndolo el postgame hagamos alguno vale o por lo menos esa sería mi idea hacer algún algún concurso a ver todos los concursos al final son iguales bueno relativamente iguales pero cada uno tiene su estilo depende el Pokémon depende la cosa pues ganas de un lado o ganas de otro seguramente lo enseñaré vale no os voy a mentir le enseñaré por lo menos un concurso no me voy a hacer el juego al 100% completo vale a ver puedo hacerme cosas puedo ir haciéndome cosas pero el 100% completo no creo que haga el juego vale en plan de decir oye me parece que hay creo que por ejemplo en los concursos Pokémon si ganas todos los concursos llegas al nivel alto de todos los concursos puedes comprar una mansión o te dan una mansión en una de las islas en el postgame y poder decorarla y toda esa movida es que eso no lo veo vale a ver lo veo si esta fuera una guía al final al cabo pues a lo mejor lo vería pero menuda plancha pero lleva mucho tiempo mucho mucho espacio y mucho de todo vale por llevar lleva así que poco a poco avanzamos hola pensaba que había un objeto el mar es peliagudo y yo también lo soy oh yeah en serio es peliagudo wow nadador francisco te desafío envío un tentacule vale tengo un programa con un tentacule que este no puede hacer nada esta que diga vamos con Rocky bueno Rocky no sino con sustituto ya veis que aquí Danny y Rocky prácticamente no están saliendo a ver podría sacar aquí a Danny ya que no me vale no le vale nada los ataques tipo veneno y tirar con Danny pero no tengo algo súper súper efectivo contra estos Pokémon me podía tirar medio así a ver con sustituto tenemos ataque ala esta es a favor es un ataque neutro realmente y como habéis visto mal vale o por lo menos creo que estáis bien Golduck vale pues nada vamos con vamos con Polen y Polen 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 vamos a darle caña al asunto vale ahí estamos chicos ahí estamos eh Megagotar por qué no qué os parece un Megagotar está de locos Megagotar 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 let's go ahí ya estamos chicos genial vencimos Betty divinci ahí estamos y ahí estamos la vida es dura sí eso parece pues nada continuemos que estamos ya prácticamente al lado de la liga la de la calle victoria no de la liga Pokémon vale por aquí por aquí por aquí por aquí y aquí el último entrenador queda vale antes de llegar a la liga vale sí es el último entrenador así que vamos allá let's go chicos vamos let's manafucking go sí sé surfear pero a mí lo que me gusta es nadar suena raro lo sé bueno no es tan raro hay gente para todo a alguno le gusta surfear a otro nadar a otro le gusta la natación sincronizada y adiós muy buenas adiós muy buenas no no me lo puedo ni creer colegas adiós muy buenas colegas de locos de locos de locos que hago yo contra este voy a sacar a danny por ahora a ver polen era una idiotez tenerle ahí vale vamos a ver lo que me hace hidrobombo ostras ah pero no tengo la surfe eso vamos a intentar una garra metal a ver que tal se supone que a los tipos volador el acero le debería hacer algo se supone pero este no es de los que se hagan algo vale hidrobombo tengo miedo vale no me quita nada a ver soy un tanque vale soy agua cero así que soy un tanque pero bueno es que esto no me lo esperaba y encima king tocadísimo aumentate el ataque por favor con mi hielo vale me quita menos mientras que no me congele para que hablo para que hablo chicos para que hablo mientras que no me congele mientras que no me congele eh que dices wow que dices que dices que dices garra metal vamos no descongélate cuantos turnos son del acongelamiento sé que hay alguna vez se descongelan rápidamente y otras veces tardan un siglo vale pero bueno mientras tanto realmente no me hace nada pero maldito fastidio esto eh maldito congelamiento vaya dani cuantos tiempos vas a estar descongelado todos los que quieras pues ya debe de estar acabándole yo ya no quiero que estés congelado yo quiero que pelees quiero que lo golpees que encima te han hecho solo dos jumbillos hielos y te han deleteado en serio a ver de verdad eh juro creo que hay una forma de descongelar al al colega vale pero no estoy seguro a ver creo que se descongela solo madre mía en serio pensaba que se iba a descongelar de verdad maldita sea maldita sea el congelamiento sur me sale la garra rápida miedo me da ya no estoy congelado vale vamos sur 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 a ver lo que le quitamos con sur wow no es muy eficaz no es muy eficaz increíble chicos increíble me la juego o cambio a ver no me la puedo jugar no puedo jugármela a serbio vale hiper poción yo lo siento hiper a ver haga lo que me haga pues a ver podía ser más rápido podía ser pero el problema es que cuando me ha salido al sur ha salido ha salido a la garra rápida así que no sabía exactamente si era más rápido o no vale así que madrecita mía que último combate que último combate antes de la calle victoria y eso que no es la calle victoria y eso que no es la calle victoria sur vamos allá chicos sur sur y sur volvamos a hacer sur chicos vamos ahí ya estamos grande bien por mi bien 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 por mi hay 900 genial ganamos vaya cubo de agua fría si el cubo de agua fría que me has metido dual empoleon que se ha tirado media vida congelado pero bueno chicos llegamos liga pokemon que es calle victoria vale esto está un poco más señalizado pero bueno es otra ruta es liga pokemon también así que chicos llegamos por fin si que sufrimiento de agua que sufrimiento y esperaos que queda la calle victoria esperaos esperaos que queda la calle victoria colega chicos pues nada chicos hasta aquí el capítulo de hoy vale espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasad por mis redes sociales que me molan y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente episodio en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós y y y y y y y y y